Y bueno, ahora quería contarles una pequeña historia con la llegada de los españoles aquí en América. Había llegado también un tañidor de arpa llamado Miño, esto 500 años atrás, ¿no es cierto? Pero ya con los guaraníes y jesuitas, tenemos datos concretos, esto recopilado por Mauricio Cardoso Campos, porque en el año 1633 ya existía una orquesta integrada por dos guitarras, dos arpas, arpa india ya, ya transculturada, y varios instrumentos de viento. En el siglo pasado este arpa se convierte en el arpa paraguaya, y hoy uno de sus grandes exponentes, como intérprete, y también como luthier, porque ha heredado todo eso, la capacidad de interpretar el arpa, pero también de fabricarlo. Me estoy refiriendo a nuestro homenajeado del día, que es el maestro Amadeo Monjes. Fuerte el aplauso para él, y por favor, se me puede acercar al escenario. Fuerte el aplauso para él. Fuerte el aplauso para él, que es el maestro Amadeo Monjes. Amadeo Monjes, un hombre de una larguísima trayectoria. Y ahí en la cartilla hay una parte de geografía, y eso es realmente tan solo una pequeña parte de toda su historia. Ha estado por años con Arturo Sánchez, Ramón Ayala, formando al trío Ayala Monjes, que debutaba también en una audición guaraní, creada y conducida por Mauricio Cardoso Ocampo. Esto salía al aire en LR2 Radio Argentina. Maestro, bueno, agradezco toda la atención de ustedes, y me siento muy emocionado, y quiero dedicarle este homenaje a la memoria de mi finada esposa, a mis hijos, a mi nueva esposa también, y para todos los amigos y simpatizantes de guaraní. Salve, maestro, que algunos me preguntan por la institución, su significado guaraní, ah, fruto guaraní. ¿Y qué es el fruto guaraní? Es el fruto de la raza. Eso es lo que usted ha logrado, y eso a su vez ha dado frutos. Y a través de esos frutos es que hoy podemos seguir escuchando volcas y guaraníes en el arpa. Escuchen. ¡Aplausos! 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 Música 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 Gracias.